Un poco ajoviada, pero bien. Muy bien. Es chuli, ¿verdad? Ah, el de ayer. Sí, ayer. Bueno, de hoy también. ¿Me entiendes cuando hablo inglés o hablo español? Sí, si no lo entiendo, lo digo a ti. Perfecto. Mailand, tienes el Clash. Sí. ¿Estás emocionada? Sí, me gusta mucho porque no sabía la versión original, no sé cómo se dice. Pero no conocía esta. Read it to me. Léemelo. Vale. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? Es que leyendo soy todavía peor que cantándolo, ¿eh? So you got to let me know. Should I stay or should I go? Okay. The first word, darling. No es A. Darling. Darling. Darling, como una E. Sí, abre la boca un poco más. Estás un poco cerrada. Darling. Darling. Yeah. Do you want to sing with the track a little bit? ¿Quieres cantar como al principio? Vale. No me la sé muy bien, ¿eh? Vale. Bueno, muy bien, no. No sé dónde va cada palabra. I'll be right over the x. Bye. No, no sé qué manera. Bye. I'm good at all. Bye. Está bien, o sea, sabiendo que no lo conoces muy bien, lo has hecho bastante bien. Claro, es que hay algunas cosas que no sé dónde va cada palabra. Como la cuarta línea, ¿no? Creo que es, I'll be here to the end of time. Y sobre allá, I'll hear end time. Esas son las cuatro palabras fuertes. I'll be here to the end of time. ¿Puedes probar? I'll be here to the end of time. I'll be here to the end of time. I'll be here to the end of time. Yeah, to the end, to the end. To the end, to the end. Bueno, suerte. Nos vemos el domingo. Thank you very much. You're welcome. Bye. Bye. See ya. Can you bring nel? Nia? Yeah! Nia, es tu turno.